En fin, se coloca ya el coche médico detrás, se enciende el semáforo 3, 2, 1, luces encendidas, se van a apagar No se apagan, no se apagan, no se apagan, aguanta, aguanta Se apaga, se apaga por fin, sale el Leclerc, sale el Checo Pérez Ojo que se mete con Hamilton a punto de tocarse Sigue el Leclerc, aguanta primero, segundo Hamilton Le pasa a Hamilton, no, 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 Checo Pérez como aguanta Qué duro ha estado Checo ahí Se sale por la tierra, también el Norris Hamilton y Checo Pérez rueda con rueda Ojo que van a llegar a Orrush, rueda con rueda Cuidadito, cuidadito Hamilton primero, Hamilton primero Hamilton por delante de Checo Pérez Hamilton por delante de Checo Pérez Vaya salida de Lewis Hamilton Vaya salida de Lewis Hamilton Brutal Ojo con Pérez, ojo con Pérez que sigue Sigue llegando a la recta rada rada Y 6, 6, 6 también no puede Lewis Hamilton sigue segundo Madre mía, cómo se ha defendido Qué salida de Hamilton Norris fatal Qué brutalidad Norris está séptimo Tercero Checo, cuarto Piastri Quinto George Russell Sexto Carlos, si no me equivoco Séptimo Norris fatal Lando Norris que se ha salido Se ha ido a la grava Bueno, lo de Russell es una auténtica locura Que está ahí primero Con opciones de llevarse una victoria Gestionando increíblemente sus automáticos Toto Wolf ya lo está visualizando 1, 2 Primero, segundo No sé quién será primero y quién será segundo El salto de Mercedes es bestial Es una locura Han llegado a Spa en su mejor momento Es una locura Última vuelta Pasa por línea de meta George Russell 0,6 Hamilton 1,0 1,1 Piastri No va a tener de regreso aparentemente Está muy cerca Va a ser Una vuelta más y habría llegado Pero parece que no A ver Como gane Russell esta carrera De verdad va a ser Va a ser una auténtica locura Como gane esto El sector 2 Como lo haga El sector 2 0,9 Piastri Va a tener de regreso Va a ser clave Va a tener de regreso Oscar Piastri Pero también lo tiene Hamilton Se la jugará Hamilton Tiene Piastri de regreso A atacar Ojo Hamilton Es su momento Sabe que es ahora o nunca 0,3 Pero no es suficiente Aguanta Russell No puede ¿Cómo aguanta Russell? Es que tiene la misma velocidad ¿Cómo aguanta Russell? Los dos Mercedes Qué barbaridad Como gane esto Russell con aire limpio Muy poco De toda la carrera Qué barbaridad Mercedes Como lo hagan Nadie les daba en las apuestas No puede desconcentrarse Russell Que otras veces Ya hemos visto en las últimas vueltas Como se le va a la olla Bueno, bueno Vamos Russell Vamos Russell Hazlo 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 George Vaya carrera De Russell Y de Hamilton Para mí los dos pilotos del día Si se pudiera Golpe sobre la mesa de Mercedes Golpe sobre la mesa Golpe sobre la mesa Se creía que 1-2 McLaren y Red Bull Pero Mercedes ha vuelto Golpe y Antes del paro 1-2 Brutal Unas últimas carreras espectaculares Tres victorias de las últimas cuatro Es tremendo lo que está haciendo No, no, aguanta Va a aguantar Se la va a llevar Se la va a llevar a casa Es tremendo Llega al tercer sector Russell Para del autobús Vamos a ver Últimos metros Aguanta de momento Aguanta Ahí está Llega a la parada del autobús Frenada Durísima para este neumático Que sufre muchísimo Pero aguanta Hamilton a dos décimas Pegadísimo Pero no puede No puede Russell va a ganar Russell se lo lleva Madre mía Russell ha ganado esta carrera Russell salía sexto Y ha aguantado esta carrera Con 36 vueltas de neumáticos Vaya lección de gestión de neumáticos Vaya lección Carrerón de Russell Y de Lewis Hamilton Norris que sale detrás de Verstappen Vaya carrerón de Russell Cómo ha gestionado neumáticos Y Lewis Hamilton Que parece que se iba a llevar la victoria Y ha quedado por detrás De su compañero de equipo Con una sola vuelta En toda la ¿Quién lo diría al principio? Con una sola parada En toda la carrera Una sola parada Ha hecho 34 vueltas De neumático duro Lo que acaba de hacer George Mira piel de gallina Estábamos diciendo Increíble Podrían hacer Tres paradas Increíble Con una ha ganado Con una sola parada Increíble 34 vueltas de neumático duro Qué espectáculo Qué barbaridad Lo que acaba de hacer George Russell Y Alonso IX 30 vueltas de neumático duro ¡Gracias!